Yo no olvido al año viejo Yo no olvido al año viejo Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo 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 Música Estaba yo casada, vivía enamorada, hasta que descubrí que siempre me engañaba Con dos de mis vecinas de noche se encontraba, contaba de mi hermana y también de mi cuñada Más de mía escondidas, una novia embarazada, y eso es lo que tenía, por eso no alcanzaba Yo soy del club de mujeres engañadas, pobrecita de mí no te amas en nada Yo soy del club de mujeres engañadas, pobrecita de mí no te amas en nada Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella no te amas en nada Ella es del club de mujeres engañadas, pobrecita de ella no te amas en nada Música Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Música Música ¡Suscríbete! 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 Pero miren como nace su figura, como mueve las caderas al baño Esa negra que se alivia en la locura, cuando baila tiene fuerza de orator De la noche que hay de la noche que ella goza, y que el ritmo no disfruta de verdad Esa negra ya se puso desde el onza, que no para de bailar y de bailar Pura sabrasura y puro vacilón, porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrasura y puro vacilón, hay un paquete mire y nada más que figurón Pura sabrasura y puro vacilón, con tu sabor en negro me siento salvazón Pura sabrasura y puro vacilón, porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrasura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baila como Juana la Cubana 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 la Cubana Baila como Juana 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 la Cubana 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 la Cub ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.